Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que van a ser los grosores de línea. Esto es importante que entendamos cómo funciona todo esto en Revit. Bien, aquí si nos venimos a la ficha de gestionar, tenemos aquí configuración adicional. Y desde aquí nos encontramos estas tres de aquí que tienen que ver con el tema de la configuración de las líneas. Entonces vamos a venirnos a grosores de línea. Y desde aquí nos vamos a encontrar con este cuadro. Este es un cuadro hecho con poquito, sobre todo si venimos desde AutoCAD, porque tenemos que pensar que tenemos 16 tipos de grosores de línea de modelo. Bien, y van enumerados desde el 1 hasta el 16. Ni uno más, ni uno menos. Sin embargo, estamos viendo que a cada uno de estos grosores o tipos de grosores tiene asociado un grosor de línea distinto en función de la escala. Nos podemos imaginar que, por ejemplo, si estamos haciendo muros y vamos a decir que vamos a utilizar el tipo de línea 4, entonces vemos que a 1,10 la plumilla está a 0,7. Sin embargo, si nos damos a 1,500 nos aparece 0,18. Todo esto tiene bastante lógica porque la idea es que si lo representamos a una escala menor, las líneas van a estar, en consecuencia, más cercanas, con lo cual es buena práctica que las líneas sean más finas. Entonces, todo este cuadro de aquí sería cuestión de que nos pusiésemos a configurarlo. Desde aquí podemos venir aquí y lo podemos cambiar. Y tenemos que pensar también qué tipo de plantilla queremos hacer, porque no es lo mismo que configuremos este cuadro para proyectos pequeños, vamos a decir lo que es una reforma de lo que sería un comercio, por ejemplo, que trabajar, por ejemplo, con proyectos hospitalarios, por decir algo. Bien, desde aquí también podemos añadir las escalas, así que siempre podemos venir aquí, añadimos escala y podemos poner más escalas todavía. Bien. Luego, sin embargo, aquí tenemos estas dos de aquí, que como vemos, tanto los grosores de línea en perspectiva como los grosores de línea de anotación no van a depender, sin embargo, de la escala. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Bueno, pues sin más, nos vamos a aplicar y le vamos a dar a aceptar. Bueno, pues sin más, nos vamos a aplicar.